Alan, ¿quieres café? Alan. Quiero un beso para despertarme. Y si quieres café, café. Necesito un beso para despertarme. ¿Qué haces? ¿Te levantas? Estoy muerto. Déjate de gilipolleces. Alan, escúchame, ¿puedes traer la cartera cuando vengas? Blanca Nieves necesita su beso para despertarse. No, ya sabes que lo odio, ¿eh, Juan? Un beso. No, dame la cartera. Un besito. La cartera. Un besito. La cartera. La cartera. Un beso. La cartera. ¿Dónde está la panzana en el caldero para que se entene bien de veneno? ¿Dónde está el azúcar, Alan? Aquí está. Aquí está. No. Vamos. Cianuro de potasio. ¿Eh? Un veneno mortal. Es un... Alan, ¿qué cojones haces con eso en la cocina? ¿Eh? Me podría haber muerto baveando, como Hitler en su búnker. Eva Braun. Eva Braun. Hitler se disparó en la cabeza. Fue Eva Braun la que se envenenó. ¿Qué cojones haces con eso en la cocina, Alan? Una solución. ¿Una solución para qué? Para matar pulgas en el piso. Joder, qué peligro tienes. Alan. Escucha, me tengo que ir. ¿Nos vemos? Dime. ¿Tú cogiste dinero de mi cartera? No, yo no he tocado tu cartera. Que tenía 30 libras. ¿Qué crees que le haga? Que me falta dinero. Te dejé cinco. Te pedí cinco libras. Sí. ¿Recuerdas? Sí. Luego te pedí cinco más que tenía una pequeña deuda. Cinco que te dejé, cinco que me pediste, son diez. Muy bien. ¿Verdad? ¿Sabes sumar? Es que me falta dinero. ¿Y qué quieres que le haga? Cogiste dinero de mi cartera. Alan. ¿Pero parece a mí? ¿O me estás llamando ladrón? Cogiste dinero. Que yo no he tocado tu puta cartera. No te creo. ¿Cómo? No te creo. Estás mintiendo. Escúchame, no soy un puto ladrón, ¿vale? Cachéame. 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 No, no, mira, espérate. Mucho mejor. ¿Por qué no llamas a la policía? Llama a la policía y les cuentas todo. Sí. Venga, llámales. Cuéntales todo. Venga. Tal vez me confundí. Lo siento. Eres un especifico. ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir? No te vayas. No te vayas. Vas. Vas a volver, ¿verdad? No. No voy a volver. ¿Sabes por qué? Porque tú, a mí, me tendrías que tratar con un poco de respeto. Arno. ¿Quieres tu beso? ¿Eh? ¿Tu beso? ¿Quieres? Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y abre la boca. Aquí tienes tu beso, Blancañeves.